qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal entrenadores esta es la cuenta más cara del mundo en la actualidad después de estar buscando en muchas páginas donde venden cuentas de pokemon porque hay que decirlo así en la actualidad hay un montón de páginas de pokemon go donde venden cuentas a diferentes precios esta es la página que tiene la cuenta más cara del mundo su precio es de 2500 dólares así que vamos a chequear qué es lo que tiene claramente vemos aquí que es una cuenta primero que todo nivel 46 polvos estelares casi 6 millones 700 mil fue creada hace seis años vemos que tiene 2100 de espacio pokemon y 3250 de espacio de bolsa de objetos vamos a chequear los pokemon que tiene primero que todo tiene un gachón que es 100% palkia a 4.378 no es de la 100 dragon 9 youtube melmetal a level 50 me parece slacking y metagross secros vamos a ver qué otros pokemon tienen bien mis entrenadores ya estamos en los detalles de la cuenta de pokemon una cuenta instinto como le mencioné hace un momento nivel 46 con 6 millones 700 mil de polvos estelares el precio 2500 dólares que equivale a casi 10 mil soles peruanos o equivalen a 370 mil pesos argentinos aproximadamente 2 millones 344 mil pesos chilenos también a 50 mil pesos mexicanos 11 millones 300 mil pesos colombianos bien vemos aquí que me dice que tiene 2030 y un pokemon la cuenta 531 chinese 266 poderosos imagino que será 100% descripción de la cuenta descripción de los pokemon vamos a chequear por aquí a ver los pokemon más poderosos que tiene tiene un garchón 100% pal que a 100% de 4000 de pc youtube tiene un 100% a 85 melmetal 93 uv slacking 4000 de pc 73 uv slacking de 3800 metagross de 3700 secros de 3600 youtube de 3500 bien claramente no damos cuenta aquí entrenadores que ni siquiera los pokemon están pues fuleados vemos aquí varios pokemon y la mayoría no son 100% son de 80 uve 90 uve seguimos bajando y ya a partir de la tercera fila todos son de 70 80 90 80 que opinas tu entrenador pokemon pagarías esta cantidad 2500 dólares por una cuenta nivel 46 y yo te pregunto a ti tu cuenta es mucho mejor a cuánto venderías tu cuenta si el día de mañana alguien quisiera comprarte la idea de curiosidad te voy a dejar el link de esta página en la descripción del vídeo yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad